¿Qué pasa? Nada. No, quiero saber la verdad. Eso está riendo. ¿Qué te pasa, de verdad? Grabando, con el final, y... ¡Aaah! ¡Buenos aplausos! ¡Aaah! ¡Buenos aplausos! Ay, la verdad es que escribes súper padre en el... ¡Hola! ...convido a encontrar una relación de reto. Hazle sus... ¡Aaah! 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 ...que haya terminado el trabajo a tiempo. Pero lo hiciste. Bueno. Lo hicimos. Me ayudaste muchísimo. 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 ¡Aaah! 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 ¿Qué hace con esa foto? No, señora Rey. Eh, digo... ¡Aaah! 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 ¿Qué te pasó? ¡Aaah! 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 Bueno, pero hoy no hay tiempo Ya son así Te comiste las gigas más que eran para mi tía Te comiste todos los regalos, Tino Bueno, ¿sabés quién? Decirle a tu abuela que no se preocupe Porque tiene un horri... A tu abuela No te paren, nos vienen siguiendo ¡Córrele, córrele! No te escondas más, Felicity Dejá de mentir Mirame a los ojos Cante por vencida Cante por vencida ¡No me pones! ¡Esa, sonrían! Conseguí esto para ver si se los ponemos a los... A los bailarines Y si no me equivoco, lo hicieron por barco ¿Correcto? ¡Correcto! Y... Por eso también se... Y lo hicieron... Por barco ¿Me equivoco? ¡Me equivoco! ¡Me equivoco! Una, dos... Y termina el show Y terminó el show y a gente aplaude ¡Action! Deberías decírselo a tus amigas Terminó el show y todos aplauden Miren, chequen esto Uno empieza desde arriba volando Y después los demás Ay, me confundí Mónica ¿Qué? Es el diputado de honor, no creo que tengas mucha opción ¿Qué hago con todo esto? ¿Diputado de honor? Dije, o el invitado ¿Qué? ¡Blue! ¡Blue! Ningún aterrizaje forzoso podrá detenerme ¿Vas a pedirme que te enseñe? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Ah, Tamara, ya que estás aquí te iba a preguntar ¿No viste el retrato ese que estaba aquí? Amanda ¿Qué dije? Tamara Ay, si nos reparecemos ¡Blue! ¿Sabes quién es Felicity? No, no, ¿cómo voy a saber quién es? ¿Pero has leído todos sus comentarios? Escribe cosas padrísimas en el... Oh, sí, ¿sí? ¡Gracias! ¿Qué te pasa? Bien. ¿No querés que seamos amigos? ¿Qué es eso? ¡Gracias!